Los sueños no se comparten, los sueños son personales Los sueños son fantasías que se tienen día tras día El hombre sobre la tierra no puede vivir sin sueños No puede estar sin tenerlos, debe realizar esos sueños Sin sueños la noche está vacía, sin sueños muerece la melancolía Sin sueños no hay camino que se abra, sin sueños amareces sin palabras Los sueños no se comparten, los sueños son personales Los sueños son fantasías que se tienen día tras día Soñar es vivir por encima de lo normal Soñar es creer en algo que debe de estar En algún lugar de ese sueño, en algún lugar de ese sueño Del que solo tú eres dueño Del que solo tú eres dueño Los sueños Quizá tu sueño sea imposible Don Quijote lo tuvo y aún vive Cervantes lo hizo ver gigantes, molinos de viento impactantes Los sueños no se comparten, los sueños son personales Los sueños son fantasías que se tienen día tras día El hombre sobre la tierra no puede vivir sin sueños No puede estar sin tenerlos, debe realizar esos sueños Sin sueños la noche está vacía, sin sueños mueres en la melancolía Sin sueños no hay camino que se abra, sin sueños amanece sin palabra Quizá tu sueño sea imposible, Don Quijote lo tuvo y aún vive Cervantes lo hizo ver gigantes, molinos de viento impactantes Los sueños no se comparten, los sueños son personales Los sueños son fantasías que se tienen día tras día Día tras día